Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Anuncian reemplazo oficial de Ingrid Coronado en Venga la Alegría. La inesperada salida de la hermosa conductora provocó una búsqueda de emergencia por parte de la producción. Luego de que se diera a conocer la sorpresa de la salida voluntaria de Ingrid Coronado del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, la producción comenzó a buscar a la suplente temporal de la bella conductora. En las últimas horas trascendieron diversos rumores en los que señalaron que Ingrid Coronado se va tres meses del canal de la Jusco por falta de descanso, pues ella ha trabajado por casi 20 años de forma ininterrumpida por lo que, al igual que cualquier persona, necesita un descanso. Por otro lado, se filtró a la mujer que tomará su lugar hasta mediados de febrero y se trata de la bella conductora Annette Kuburu, quien presume una amplia trayectoria dentro de la pantalla chica en distintos canales como Televisa e Imagen Televisión. Actualmente se desempeña como conductora de TV Azteca en el programa Todo un Show al lado de Laura G, por lo que esta posibilidad no es tan descabellada. Por su parte, Patty Chapoy detalló en el programa Ventaneando que la producción de Venga la Alegría ya tenía contemplada una opción pero no podía dar más detalles por cuestiones de confidencialidad. Hasta el momento la producción de Venga la Alegría no ha emitido un anuncio oficial sobre el reemplazo de Ingrid Coronado, pero se espera que lo haga pronto. Por otro lado, la conductora afirmó que el motivo de su salida es para llegar renovada y con más ganas de hacer otras cosas. Señaló que regresa a mediados de marzo. Los planes es que regreso en marzo para iniciar un nuevo proyecto con mi casa que es TV Azteca. Expresó Ingrid. Suscríbete para más videos.